¡Vale! ¡Entra! ¿No quieres, pula? ¡Metre una gallega! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra, gallega! ¡Entra! ¡Vale, entra! ¡Entra, gallega! ¡Entra! ¡Ay, caramba! ¡Entra! ¡Vale, vieja! ¡Ay, pero eso era posible! ¡Entra, vieja! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra, mujer! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vale, vieja! ¡Ay! ¿Será posible, vieja? ¡Entra! ¡Vale! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vale, vieja! ¡Vale, vieja! ¡Vale, vieja! ¡Vale, vieja! ¡Acaba de entrar! ¡Acaba de entrar! ¡Vale, vieja! 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 ¡Acaba de entrar! Este pasaje nunca lo había visto yo. No está más grande. ¿Me entró en la trompa? Entra, entra, entra. Se entra para acá. Entra, entra. ¿Te vas a abrir, chica? ¿Me da? ¿Me da, chica? ¡Entra! ¡Toma!